No, no, yo no voy porque ahí van a estar presentes, o están coordinando los de CGH de nuestro extremo. Me lleva la chingada, por eso, ya el pinche gobierno ya ni se preocupa por madrearnos si nos estamos madreando entre nosotros. Así es. ¿Qué por qué tiene? Porque el tifiego deforma, no de fondo. La manga. Tenemos que estar ahí juntos. Compañeros, tenemos que estar como no estuvieron aquí. Les voy a presentar, compañeros, a nuestros guardias que estuvieron, a la vieja guardia. Es un honor. Quiero que guarden silencio. Quiero que pongan atención porque nos vamos a presentar. A los compañeros. Lo que pasa es que no hagan mucho ruido porque les pueden lastimar los oídos y ya están muy sensibles. Están muy cansados. La manga. Estamos diciendo, vamos a ver cómo quedó Nacho. Vamos a ver cómo quedó Nacho. Dicen que llegó hasta Pelón. Dicen que no, pues ya nada más se le veía el puro pellejo. Yo vi que una señora lo llevaba en el brazo, pasito a pasito. La manga. Sí, es cierto. Se nos arruga el cuero, pero nuestro corazón no se raja. Y mírenme. No, nos tenemos que lancer en eso. Compas. Si algún día me caigo, es porque me tomé un litro de pulque. Sí, compas. Tenemos que estar firmes. No solo nuestro cuero. Que se arrugue nuestro cuero. Pero que no, pero que no se arrugue nuestra conciencia. Hermanos del alma. Gracias. Gracias por su solidaridad. No se vean feos. No se vean feo. Si tienen los del centro, los del niño, o los que nunca asistían. Gracias. No se trata de arrepentirnos. Sino se trata de decirle a nuestra conciencia que no solo con oraciones, no solo con buenos deseos, todo cuenta desde luego. Porque a veces es de nuestra trinchera. A veces algunos estamos enfermos o tenemos necesidades prioritarias y no podemos asistir. Podemos hacer una lista de firmas por el apoyo. ¿Cómo se vería? Hacer un movimiento revolucionario con mil firmas en apoyo al ESMED. Con menos, no, espérense, espérense. No me interrumpan, por favor. Y alguien diría, no solo conseguimos mil firmas, conseguimos diez mil. Ahí ha crecido la fuerza. No es cierto. Por aquí ya otros consiguieron veinte mil firmas. ¡Qué bueno! Pero otro dice, no, pues yo no sé ni escribir, ni sé pedir firmas. Solo llevé a cinco compañeros. Y todavía están allá. ¿Qué vale más? ¡Los cinco! Es como si estuviera yo enfermo en mi casa y alguien está rezando en su casa. Y es bueno, ¿no? Pero se trata de que mejor lo visitemos. Aunque cinco minutos, aunque un minuto, eso le va a dar más aliento. Tenemos que estar juntos. No con nuestra voz y con nuestras consignas hermosas. Que cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, la manga, ya terminé, ya. El único pinche problema es esas posiciones en donde hemos creído que tenemos la razón. Sí, muchos tienen la razón. y saben distinguir bien quién lo está haciendo bien, las estrategias, quién las ha estado haciendo bien, pero si no se presentan, me lleva la fregada. Es lo mismo. Pero quizás algunos no lo saben hacer y ahí están. Y lo están haciendo mal, pero ahí están. Vamos haciéndolo mal, pero vamos a estar. Vamos a estar con nuestros hermanos mineros. Vamos a hacer pronunciamientos, pero vamos haciendo acciones. Pero vamos realmente uniéndonos. Ya fuimos, estuvimos contigo, Nacho. Estuvimos en tu festival. Gracias. Yo pa' qué chingados los quiero en mi festival. Los quiero a la hora de los madrasos. Queremos que estemos con los compas. Ya un compañero que rebasan los dos meses de huelga. Y nos dicen, ay, ¿qué? Estamos contigo desde aquí porque por tu gran resistencia eres el ejemplo. Gracias. Gracias. Pero de esas ayudas tengo muchas. Y las podemos conseguir con un chacido de nuestras dedos. No, compas. Vámonos uniendo. Como decía el maestro Molina, porque esto ya comenzó. Y no tenemos que decir es que es que es el momento. No, el momento siempre ha estado. Nada más que nuestra conciencia nos marca por interés y por conveniencia y porque nos falta convicción en estar y decidirnos. Es que es que es que el gobierno está actuando mal y hace un análisis muy profundo tanto económico como social como la dependencia que tenemos ante los dueños del dinero. Ah, qué bien. Pero, ¿qué? ¿Qué vale? ¿Qué hacemos? No transformamos nada. Y a veces algunos decimos yo estoy en contra. Yo soy de oposición. ¿Qué chingados? ¿Le mientan la... ¿Por qué eres de oposición? Es que le miento a la madre al presidente que da un mensaje. Desde su casa por televisión cuando dorme pinche Felipe Calderón. Y se la miento. Y ese es de oposición. Si hay una oposición pero una oposición pendeja. Inactiva. Aquí necesitamos participar. Participar. Por eso les quiero participar... Les quiero presentar a la guardia vieja que no se ha movido de aquí. Y merecen... No merecen un aplauso. Nada más... Y no quiero que aplaudan. Por favor, sí les pido. Quiero que los observen y digan híjole esos son los que los que se mantuvieron firmes y están viejitos y yo que estoy joven y que hago aerobics y mis músculos y no fui me llevan a chingar entonces ¿para qué sirvo? Bien. Pero no estoy regañando. Lo que les estoy diciendo lo que les estoy diciendo lo que les estoy diciendo compañeros quizás algún día lo hice. O sea, lo que pasa es que estoy recordando cómo me comportaba yo. Y ¿saben qué? Como hoy me tocó hoy sí quiero que todos participen. Pero como hoy les toca a los del ESMED pues caigan ese chingue. Yo desde aquí les deseo buena voluntad. Me lleva la chingue esa voluntad. Métansela en una rifa mejor y a ver si se sacan algo. Bueno. Comanderos yo no era grosero. Allá lo aprendí. Hermanos del alma ahí se los chingados maestros latosos que ya ya pónganse a dar clases por favor. Que ahí andan marchando. Que educación primero para el obrero y que para el hijo del obrero y que primero para los hijos del dinero. Compañeros vamos a quiero presentarles a los limón. Compañero de la vieja guardia. No, aplausos no. La manga. Hagan conciencia en su corazón en su cabeza y en corazón y digan porque si aplausan es como decir ay primero mi 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 responsabilidad mi conciencia de que no estuve como ay pobre viejito pobre mangas nunca digan pobre algo les va a decir dice que no puede porque es secto no puede hablar pero algo les va a decir su postura firme me lleva eso ya le iba a regañar que no que estamos viejos viejos los cerros chigao el otro don cándido el compa cándido agarra bien el machete cándido él está enfermo compas y aquí está es mi es lo que nos mantuvo firmes a las que no 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 no